Gracias. Y por supuesto es un placer estar con Eduardo Garzón, al que todos conocéis y al que yo he tenido el inmenso placer de conocer desde hace unos años, debido a nuestra actividad como difusores de la teoría monetaria moderna. Alberto Garzón es, en mi opinión, un representante de la vanguardia económica dentro de nuestro país, porque entre otras cosas es de los pocos intelectuales y políticos que conoce la teoría monetaria moderna. Alberto Garzón. Eduardo. Alberto también. Me estaba refiriendo, por supuesto, a Eduardo Garzón. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte, quizá, es si nos puedes explicar brevemente qué es la teoría monetaria moderna. Sí, claro. Antes de nada, quiero dar las gracias a la Asamblea de Esquerda de Unidad Federal por la invitación, por permitirme participar en este acto tan, que espero que sea interesante, sobre todo el debate posterior. Y, por supuesto, también muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí y gracias, Carlos, también por hacer las preguntas. ¿Cómo definiríamos, de una forma sencilla y rápida o relativamente breve, lo que es la teoría monetaria moderna? Yo la definiría de la siguiente forma. Es un marco analítico, circunscrito sobre todo a la economía, que te permite entender, y lo que hace es explicar, cómo funciona el dinero y el sistema monetario y financiero internacional en un contexto actual que es radicalmente diferente a cómo lo era antes de 1971. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hoy día utilizamos herramientas analíticas y, sobre todo, también la izquierda, y eso es un error, que permitían explicar relativamente bien cómo funcionaba antes el dinero y cómo funcionaba el sistema monetario internacional antes de 1971. Pero a partir de entonces, cuando se permitió que los estados pudiesen crear dinero sin ningún tipo de respaldo en monedas, en onzas de oro o en otro tipo de monedas, la cosa ha cambiado radicalmente y, desgraciadamente, seguimos utilizando herramientas que eran útiles antes y que ahora no lo son. Y cambia radicalmente la forma de entender cómo funciona el dinero y las posibilidades que hay por parte de la política fiscal para poder utilizarlo, por ejemplo, en políticas de gasto, de inversión pública, de educación pública, sanidad, etcétera, etcétera. Y, bueno, efectivamente, esa fecha, 1971, es el que marca el antes y el después de la introducción del dinero fiduciario. Quizá los aspectos que más te han caracterizado es tu defensa del trabajo garantizado, que es una de las propuestas fundamentales de la teoría monetaria moderna. Entonces, me gustaría preguntarte, tanto el trabajo garantizado como el control de precios o el control de la estabilidad de precios, que son dos características fundamentales de la teoría monetaria moderna, ¿qué papel juegan a día de hoy dentro del experimento de Unidos Podemos y de Izquierda Unida? Bueno, el trabajo garantizado es una política económica que se deriva del marco analítico al que me he referido antes, porque parte de la siguiente consideración. Un Estado que es capaz de crear su propio dinero y, por lo tanto, gastarlo en cualquier tipo de cosa que esté a la venta en ese dinero, si hay algo a la venta en euros y tú puedes crear euros, pues lo puedes comprar, incluida la fuerza de trabajo. Una persona que quiera trabajar y diga, yo trabajo a cambio de euros, un Estado, como puede crear dinero de la nada, y todos los euros en este caso que quisiera, podría contratar a todo el mundo que quisiera y pudiera trabajar. Entonces, la concepción, que es la conclusión a la que se llega desde este marco analítico, es que el Estado podría contratar a todo el mundo que quisiera trabajar, otorgándole un salario relativamente decente y unas condiciones de trabajo dignas, y, por lo tanto, llegar al pleno empleo sin necesidad de que los precios se eleven. Entonces, ¿qué materialización tiene esto hoy día en la política española? Pues Izquierda Unida abanderó este proyecto, adaptado, por supuesto, a las circunstancias de la economía española, que no tiene la posibilidad de crear dinero para contratar a todo el mundo, y, sin embargo, Podemos no lo hizo, tiene al menos un planteamiento diferente. También es cierto que hay un debate que no se ha dado en las condiciones que deberían darse, tampoco, hay que decirlo, en Izquierda Unida, y a la hora de redactar, por ejemplo, el programa de mínimos de Unidos Podemos, pues el trabajo garantizado no acabó apareciendo ahí, simplemente porque una de las partes negociadoras no estaba de acuerdo. Entonces, partimos de la base de que un Estado que emite su propio dinero nunca se puede quedar sin él, y, por tanto, puede comprar todo lo que está a la venta en ese dinero, incluida la fuerza de trabajo, lo cual puede llevar el pleno empleo permanente. Sin embargo, tú acabas de hablar del pacto con Podemos, que dio lugar a Unidos Podemos, donde el trabajo garantizado, que es una propuesta siempre que ha venido por parte de la izquierda, se cae de la mesa frente a la renta básica universal, que es una propuesta que ya los grandes pensadores del neoliberalismo defendieron en su momento y que, sin embargo, es la propuesta que Podemos obligó a introducir dentro de los 50 puntos del acuerdo. ¿Cuál es, en tu opinión, la diferencia entre una política y otra, entre la política del trabajo garantizado y de la renta básica universal? Un momento, he de matizar una cosa, y es que en los 50 puntos no se incluyó la renta básica universal, sino que eso fue una política que planteó Podemos para las elecciones europeas, ¿no? Y fue, bueno, pues, al fin y al cabo, sin ningún tipo de debate tampoco se incluyó ahí, porque había unos sectores que lo demandaban, y a medida que Podemos cobró fuerza y mantuvo un mensaje, una estrategia más de vamos a parecer serios en el Gobierno, porque parece que las encuestas nos dan esa posibilidad, la acabaron retirándolo y planteando una medida que no tiene mucho que ver, pero que es parecida, que es la renta garantizada, que en vez de darle una renta monetaria a todo el mundo por el hecho de haber nacido, como es la renta básica universal, se la otorga a aquellas personas que lo necesitan más, entonces, a partir de un tramo de renta, un nivel de renta hacia abajo, la gente lo recibiría, ¿no? Pero eso es una medida que otras fuerzas políticas, como por ejemplo Izquierda Unida, la han mantenido, ¿no? Entonces, en los 50 puntos acabó recogida la renta garantizada, que es a partir de un nivel de renta hacia abajo, la gente podría cobrarla y, por lo tanto, no fue ninguna imposición, fue totalmente algo que se estuvo de acuerdo en introducir. ¿Y qué diferencias hay entre la renta básica universal y el trabajo garantizado? Pues yo creo que persiguen un objetivo relativamente similar, que sería el de garantizar la existencia material de todo el mundo, pero yo creo que hay diferencias, sobre todo de tipo de proyecto ideológico, en el sentido en el que la renta básica universal está pensando un poco en damos libertad a la gente para que pueda decidir sobre su vida, tiene un ingreso garantizado, por lo tanto, va a poder cubrir determinadas necesidades y, a partir de ahí, esa persona puede decidir qué hacer con su vida, puede estudiar y formarse más, buscar un trabajo mucho mejor remunerado, etcétera, etcétera. La diferencia con el trabajo garantizado consiste en que, aunque estás haciendo lo mismo, garantizando un nivel de vida digno, porque estás permitiendo que tenga un ingreso mínimo, estás al mismo tiempo dándole la posibilidad de que participe en un proyecto que tenga, al fin y al cabo, que redunde en beneficio económico, social, ecológico, cultural de las sociedades y, por lo tanto, está yendo un poquito más allá, porque gente que defiende la renta básica universal dice, démosle libertad a la gente porque la gente, al fin y al cabo, va a salir de ello, realizar este tipo de actividades que redundan en beneficio económico y social, o ecológico, cultural. Pero yo creo que la diferencia es que el trabajo garantizado intenta orientar un poco ya hacia la gente, hacia el modelo de futuro que querríamos tener en una sociedad. Mientras que la renta básica universal da libertad y permite a la gente decidir. Pero yo creo que no habría libertad tampoco, sobre todo en términos culturales, en un sistema en el que nos están bombardeando día tras día con mensajes subliminales, y a veces no tanto, de un modelo de vida que nos lo acaban imponiendo. Y recibimos valores y principios de que hay que consumir, de que lo único que nos debe importar es lo superficial, que no nos preocupemos de la desigualdad en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso sería una de las diferencias que yo ativaría como más importantes. La renta básica universal es un concepto más individualista, más de la gente sabe lo que se puede hacer y redunda en beneficio de la sociedad. Y el trabajo garantizado es, podríamos decirlo como algo más paternalista, algo más común, algo más social. Oye, vamos a orientar a la gente a que realice actividades que de verdad redunden de una forma planificada y organizada en favor de la sociedad. Y de una forma muy resumida, porque es un tema complejo. Sin embargo, volviendo al tema de la soberanía monetaria, hemos dicho que la base de los programas de trabajo garantizado y seguramente también de renta básica está la cuestión de la soberanía monetaria. Es decir, un Estado que emite su propia moneda nunca se puede quedar sin ella. Sin embargo, este no es el caso de España en estos momentos porque estamos dentro del euro. Es decir, el euro que es a todos los efectos una moneda extranjera que España no puede emitir de forma soberana. Entonces, ¿cuál es en tu opinión la situación en estos momentos de España sin soberanía monetaria y dentro del euro? ¿Cómo se puede hacer compatible tanto el trabajo garantizado, la teoría monetaria moderna, en una situación en la que no hay soberanía monetaria, cuando la soberanía monetaria es uno de los ejes fundamentales de la teoría monetaria moderna? Estamos en el euro. Bastaría con que el Banco Central Europeo respaldara las políticas fiscales del Estado miembro, en este caso España. Si España quisiese gastar dinero en una renta básica universal o en trabajo garantizado, siempre podría hacerlo, siempre que estuviese un Banco Central Europeo detrás, garantizando que la prima de riesgo no va a subir hasta las nubes, que la deuda siempre se va a poder devolver, porque al fin y al cabo es lo que se supone que es la soberanía monetaria, es eso. Tienes un Banco Central que te va a crear tanto dinero como sea necesario para cumplir tus necesidades. ¿Qué ocurre? Eso técnicamente puede ocurrir, pero no hay una voluntad política de realizarlo, de que haya un Banco Central detrás apoyando al resto de Estados, porque hay un proyecto ideológico, que es conocido como neoliberalismo, que es lo que impera y impregna las políticas económicas y sociales y de todo tipo en la Unión Europea, que viene a decir lo siguiente, ¿no? No, el dinero no se va a poner en funcionamiento a partir de las políticas fiscales, a través de las políticas fiscales, de gastos, de inversión, de renta garantizada, etcétera, etcétera, sino que va a ser puesto a disposición de la gente a través de los bancos. Nosotros, como Banco Central Europeo, creamos dinero, se lo damos a los bancos para que los bancos os lo presten a vosotros con un tipo de interés. Claro, los bancos hacen negocio por el camino, que es al fin y al cabo el verdadero objetivo de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? ¿Que se podrían cambiar las cosas? Pues yo creo que depende de la correlación de fuerzas que hubiese y que hay en la Unión Europea. Mientras sea la que hoy día tenemos, desgraciadamente, pues evidentemente no vamos a tener un Banco Central que respalde este tipo de políticas, con lo cual suele venir siempre aparejada la siguiente pregunta, ¿no? ¿Convendría salirse del euro y romper con este tipo de reglas que nos impiden crear dinero para ponerlo a disposición de las necesidades sociales? Y yo creo que es una pregunta relevante, pero muy, muy complicada y compleja. Sobre todo porque creo que vuelve a derivarnos a la pregunta de qué correlación de fuerzas tenemos hoy día, porque si nos salimos del euro y va a seguir gobernando Mariano Rajoy con una mentalidad de derecha y de una política neoliberal, es casi peor que seguir en el euro y que siga realizando estas políticas, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en el que no fuese rentable salirnos del euro, tendríamos también una correlación de fuerzas quizás para transformar en cierta medida a la Unión Europea y permitir que el Banco Central Europeo respaldase este tipo de políticas. Y lo que digo puede sonar utópico o quizás ingenuo, pero al fin y al cabo el Banco Central Europeo y la política de la comisión también han dado muchos cambios que uno no se esperaría hace dos o tres años, ¿no? Entonces en ese sentido queda ahí un poco la esperanza de que pueda ocurrir, pero sin duda es un tema muy complejo. De manera que la solución sería la financiación monetaria directa de los déficits de cada país para que se hicieran compatibles con políticas de pleno empleo. Claro, tú dices que si cambian las correlaciones de fuerzas dentro del país y dentro de la Unión Europea se podría cambiar esta situación, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en España nuestras posiciones por el pleno empleo y por el trabajo garantizado ganaran y sin embargo no se vieran reflejadas en el resto de la Unión Europea? ¿Qué pasaría entonces? ¿Sería correcto salir del euro o habría que, pese a todo, aguantar dentro del euro? Yo distinguiría un poco la estrategia política de los conceptos teóricos, los que diríamos, pues sí, tener una moneda propia tiene muchísimas ventajas, también inconvenientes, pero creo que desde mi punto de vista son menores, y distinguirlo de planteamientos políticos, sobre todo porque imagina que llegamos al gobierno y ahora decimos, pues venga, nos vamos del euro, ¿no? En un país como el Estado español que vincula directamente la Unión Europea con la democracia, ¿no? Porque al fin y al cabo el fin del fascismo y de la dictadura franquista fue aparejada con la introducción de España en la Unión Europea y la gente vincula, desgraciadamente o no, estos dos elementos, ¿no? Entonces plantear la salida del euro para mucha gente sería totalmente incomprensible y si no hay detrás una pedagogía y una formación que permitiese a la gente entender el tipo de ventajas que tuviera, pues sería muy complicado, ¿no? Yo pienso que es una estrategia política, como digo, que debería no ser la punta de lanza, un gobierno no debería ir diciendo, yo me voy a salir del euro porque quiero hacerlo, ¿no? Yo creo que debería ser, nosotros tenemos un objetivo que es el de garantizar el pleno empleo o el de dar una renta básica o lo que sea, ¿no? De garantizar la necesidad de la mayoría y si no nos dejáis desde el Banco Central Europeo a poder hacerlo, entonces quizás no nos quede más remedio que romper con la regla de juego. Si no es que ocurra primero un golpe de Estado o una fisia monetaria y financiera por parte del Banco Central Europeo como ocurrió en buena medida con Grecia, ¿no? En un momento en el que yo creo que ya en aquellas circunstancias le convenía mucho más salirse del euro que seguir teniéndolo y respetando las políticas de austeridad, ¿no? Pero como digo, yo desvincularía lo que nosotros conocemos como teoría del terreno político y práctico. O sea, golpe de Estado, asfixia económica, pedagogía. Quizá en ese sentido habría que hablar de una de las características más llamativas de lo que es el Pacto de la Estabilidad y el Crecimiento y del euro en estos momentos que es el límite del déficit público al 3%, ¿no? La barrera del 3%. ¿Nos podrías explicar un poco qué significa eso? Bueno, eso es una política que te obliga a limitar el déficit público, es decir, la cantidad de dinero que gastas más de la que ingresas por parte de un Estado hasta el 3% del PIB, ¿no? ¿Qué fundamentación teórica tiene esta? Pues lo podéis ver en Internet, en una entrevista que se le hizo a un alto funcionario de Miterran, en la época de su gobierno, que lo cuenta de la siguiente forma. Nosotros estábamos reunidos y se nos dijo Miterran quiere una regla sencilla pero que parezca seria para gente que no es economista, que nos... que obligue a los ministerios a no gastar tanto dinero, que limite el gasto público de los ministerios para que no nos pidan tanto, ¿no? Y entonces pues uno dijo, ¿qué os parece un tope del 2% sobre el PIB? Y dijeron, eso es muy complicado de hacer, dijo otro, ¿y qué tal el 3%? Dijo el responsable, perfecto, que además recuerda la Trinidad y eso ayuda a que la gente la acabe movilizando, ¿no? Y a partir de ahí se definió y se consagró en las leyes fundamentales de la Unión Europea y del proyecto que luego sí va a acabar, sobre todo acabando en lo que es hoy día el euro, esa regla sagrada de no te puedes pasar del 3% del PIB en cuestión del déficit, ¿no? Eso es totalmente absurdo en términos científicos y la causa de que esto fuese así es sin duda ideológica, ¿no? Es decir, vamos a reducir el tamaño del sector público obligándole a que gaste cada vez menos porque así le damos más margen y más espacio al sector privado para que pueda realizar sus negocios, ¿no? Si yo soy el dueño de una clínica privada de salud, pues yo querré que a mis competidores, los de la sanidad pública, les vaya mal, gasten menos, tengan un servicio deteriorado porque sus clientes seguramente vendrían a mi negocio, ¿no? Entonces es al fin y al cabo un motivo ideológico y en absoluto científico o técnico. De manera que estamos hablando de una noche de borrachera de estos tres burócratas de Mitegan donde, pensando en la Santísima Trinidad, colocan esta barrera en el 3%, ¿no? Como lo recoge en el libro de Bill Mitchell, La distopía del euro, que tú y tu hermano brillantemente prologasteis. Sin embargo, sobre este tema no es una cuestión solamente ideológica, sino que cuando se oye a la derecha, y por desgracia no solamente a la derecha, sino a los economistas de la corriente principal, hablar del déficit, ellos dicen que esto es necesario porque unos déficits superiores al 3% conllevarían todo tipo de males y todo tipo de plagas bíblicas. Subiría la inflación, subirían los tipos de interés, en fin, pasaría un montón de cosas gravísimas. Sin embargo, la teoría monetaria moderna dice que nada de esto pasaría, que un déficit del 3% o un déficit del 8% o un déficit del 9% no conllevaría ningún tipo de diferencia en todos estos aspectos. Entonces, ¿qué pasaría si este límite del 3% dijéramos mañana, en otra noche de borrachera, que lo colocamos en el 8% o en el 9%, que seguramente sería compatible con el pleno empleo? ¿Se dispararía la inflación? ¿Se dispararían los tipos de interés? ¿Los pensionistas se suicidarían? ¿No podríamos pagar los hospitales? ¿Qué es lo que pasaría? Porque eso sería una medida muy concreta. Todo dependería de la situación en concreto en la que se encontrase la economía de la que estuviésemos hablando. ¿Por qué digo esto? Porque si estamos hablando de una economía que tiene su propia moneda y la puede emitir en la cantidad que quiera, ejemplo, Japón, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, etc., etc., pues no pasaría absolutamente nada, siempre que hubiese, claro, por supuesto, voluntad de que así ocurriera. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque también en países que hoy día técnicamente no tienen ningún límite, como Estados Unidos, políticamente se ponen un límite totalmente absurdo, como no nos podemos pasar de este techo de deuda, que es simplemente una decisión política, decir vamos a atarnos las manos porque las cosas así son más complicadas, ¿no? Pero en realidad técnicamente no habría ningún problema. Un Estado puede llegar al 50% del déficit público sobre el PIB, obviamente exagerando en lo que estoy diciendo, sin que hubiese ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y nos hacen que acostumblemos a pensar que un Estado es como una familia, ¿no? Que no puede endeudarse indefinidamente. Claro, una familia no puede porque en algún momento que le esté prestando el dinero dirá, oye, ya vale de que te estés endeudando, ya no te doy más dinero y vas a tener que empezar a devolvérmelo, ¿no? Pero en el caso de un Estado que crea su propio dinero es como si yo ahora me pusiese a crear papelitos y os lo doy y luego me diríais vosotros, oye, devuélveme el papelito, porque vosotros a lo mejor me devolveis el papelito, ¿no? Y me decís, por favor, devolverme el papelito y yo digo, bueno, yo no tengo ningún problema porque puedo crear todos los papelitos que quiera y os los doy. Entonces nunca voy a tener ningún problema. El déficit público sería la cantidad de papelitos que os doy como persona que crea dinero o papelito comparado con lo que os estaría quitando de papelito, ¿no? Es decir, la cantidad neta que estaría entregando de papelitos. Por lo tanto, un Estado que tuviese esa capacidad no tendría nunca ningún problema porque el déficit no significaría que se está endeudando, significaría que está entregando papelitos que puede crear a libre voluntad, ¿no? Entonces dependería mucho de la situación porque si es un Estado así y no se pone corta pisa no tiene ningún límite, ninguno, de déficit público ni de deuda pública, etc. Pero si es un país que no tiene esa capacidad o que incluso teniendo la capacidad de emitir su propio dinero se endeuda en otra moneda, ¿no? A lo mejor puede, por ejemplo, el Reino Unido puede crear libras pero se endeuda en dólares. Entonces, claro, cuando le digan devuélveme dólares no puede crear libra y devolvérselo. Entonces no está siendo de verdad soberano monetariamente, ¿no? Sino que la idea es que se endeudase, entre comillas, en libras porque siempre podría devolverla, ¿no? Entonces la situación es diferente según las circunstancias en las que esté cada economía. Claro, de nuevo, soberanía monetaria y pleno empleo parece que van de la mano, inevitablemente, ¿no? Quizá en todo esto lo que subyace es la obra de Ava Lerner, del economista Ava Lerner que mantenía que, bueno, que los déficits públicos tienen que ser siempre los que permitan el pleno empleo y entonces las cosas son mucho más fáciles, ¿no? Sea cual sea, como tú has dicho, el 50%, el 3% o incluso superávit en su momento, ¿no? Dalí, ¿cómo está la situación en España con el 25% de paro que tenemos y con todo este tipo de problemáticas que sufrimos? ¿Cuál crees tú que sería el nivel de déficit público compatible con el pleno empleo y con las políticas de trabajo garantizado hoy en España? En efecto, desde el punto de vista de teoría monetaria moderna, el déficit no es ni bueno ni malo, solo es una herramienta para inyectar dinero mucho o poco cuando sea necesario. En un momento de auge económico, pues no será necesario tener un déficit público, es decir, no será necesario entregar dinero a la gente porque ya se está movilizando en la economía. Incluso puede que sea necesario quitar papelitos, quitar dinero de la economía porque se está calentando demasiado, ¿no? Entonces, el déficit público sería necesario solo en un momento en que la gente, las empresas y familias, no tienen tantas transacciones económicas y entonces aparecería el Estado diciendo tomar dinero, lo voy a gastar yo para que pueda reactivarse la economía, ¿no? Entonces, en un momento de recesión económica sería necesario, de hecho, que se inyectara mucho dinero a través de déficit público y en el caso de la economía española, objetivando, pues, eso de llegar al pleno empleo, sería necesario tener mucho más déficit público del que hoy día tenemos. Yo no sabría decirte una medida concreta, pero yo creo que al 10% del PIB, como mínimo, habría que llegar de déficit público sin que eso, si tuviésemos un respaldo de un banco central que nos respaldase en todo momento, no habría ningún problema. El 10% del déficit público que no conllevaría ningún problema de lo que nos dice el neoliberalismo, ¿qué pasaría, no? Esto nos coloca fuera de la perspectiva del neoliberalismo y quizá sea por eso, por lo que la teoría monetaria moderna sea tan interesante. Sin embargo, tú has hablado de papelitos, que es una manera de hablar del dinero fíat, ¿no? Y aquí lo primero que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, el libro de Piketty y lo que dicen el 99% de la población, de que hay que recaudar impuestos para poder gastar. Sin embargo, tú estás hablando de papelitos que tú haces aquí y los repartes entre nosotros. ¿Qué es otra cuestión de la teoría monetaria moderna? La cuestión de que el Estado no necesita recaudar impuestos para poder gastar. Entonces, según la teoría monetaria moderna, ¿cómo gasta el Estado? No es según la teoría monetaria moderna. Es todos los Estados gastan el dinero sí o sí tenga soberanía monetaria o no. Y es simplemente tecleando en un teclado informático la cantidad correspondiente. Si un Estado gasta 1.000 euros, lo único que hace es teclear la cantidad correspondiente para que la cuenta bancaria de la persona que recibe el dinero sume 1.000 más de lo que tiene. Es decir, tenemos que entender que el dinero es simplemente una anotación contable, igual que en un partido de fútbol, cuando alguien marca un gol, pues se pone un número 1 y el otro 0. Nunca le decimos al que marca los puntos de dónde está sacando los números, porque no tiene sentido. Eso es una invención del ser humano, está en la cabeza. Es una forma de contar. Pues lo mismo ocurre con el dinero. No hay necesidad de obtener los números en ningún sitio para poder teclear. Entonces, de esa forma, o visto de otra forma, si dijésemos que son papelitos, y yo creo todos los papelitos que quisiera, para poder dároslo no necesito que primero me los estéis dando. Yo creo que además Warren Mosler tiene una anécdota muy curiosa que os va a hacer gracia. Y es que es una economista estadounidense que estaba de visita por Italia y en unas ruinas de Pompeya el guía turístico le dijo «Mirad, hay unas monedas de la época que el Imperio Romano tenía que recaudar para luego poder gastarlo en construcción de acueductos, en campañas militares, etc. Y le dijo el economista «¿Pero esas monedas de dónde salían?» Y dijo el guía turístico «Pues bueno, no, los creaba el Imperio Romano, cogía los materiales, los minerales, creaba las monedas y luego, pues evidentemente, las ponía a disposición de la gente». Y dijo el economista «¿Entonces por qué has dicho que tenía que recaudar primero la moneda para luego gastarla? ¿No sería primero que tenía que crear la moneda, gastarla o inyectarla a la economía de alguna forma y luego, en todo caso, recaudarla? Porque no puedes recaudar algo que todavía no has creado porque no existe». Y el guía turístico le dijo «Pasemos a la siguiente». Demostrando que se había quedado sin argumentos porque le habían desmontado uno de los mitos que hoy día tenemos en la cabeza, que es necesario que el Estado recaude dinero para poder gastar, cuando en realidad es lo contrario. Tú no puedes recaudar dinero si antes no existe, porque como tú eres... O sea, yo no puedo pediros papelitos si primero nos los he entregado. Y entonces esa es la diferencia clave con los mitos económicos que hoy día imperan en el imaginario. Sí, Warren Mosler y los siete fraudes inocentes capitales de la política económica, que también tenemos traducido y que efectivamente es un libro apasionante. Solamente si he gastado primero el dinero, luego lo puedo recaudar. Ese dinero viene del Estado. Si no lo ha gastado antes, luego no lo puede recaudar. Es todo tan de sentido común que yo creo que es uno de los principales problemas, que repele a la inteligencia un poco, que sea tan sencillo, después de toda la mistificación que vivimos de la economía actualmente. Y claro, oyéndote hablar, uno se pregunta, ¿cómo es posible que estas ideas sean tan poco conocidas y no estén a la orden del día en todas las facultades de economía del mundo? Bueno, ¿cuál crees tú que es el problema por el cual la teoría monetaria moderna no se conoce más y sin embargo lo que se estudia en prácticamente todas las universidades del mundo sea teoría neoliberal? ¿Por qué no se conoce más? Yo creo que hay varios factores explicativos. El primero es el que mencionaba al principio, de antes de 1971 ningún Estado podía crear el dinero que quisiese sin respaldarlo con cantidades de oro. Entonces, claro, no podías arriesgarte a crearte un montón de dinero porque luego te lo podían pedir que lo cambiases por oro. Si no tenías oro, tenías un problema. Que, por cierto, los Estados hacían trampas y sobre todo cuando había conflictos bélicos creaban más dinero de la cantidad de oro que tenían. Pero en cualquier caso se estudió así, se estudió así en la facultad de economía, planes de estudio y programas académicos explicando que un Estado no puede crear todo el dinero que quiera. A partir de 1971 que se dice, no, ya cualquier Estado puede crear dinero sin respaldarlo por oro. Entonces puede crear todos los numeritos de la moneda que quiera sin ningún tipo de límite. ¿Qué ocurre? Que eso no se traslada a lo que se estudia en las universidades sino que la gente sigue todavía pensando en lo que ocurría antes. Y eso es un factor que ahora ayuda a explicar o a entender por qué la gente todavía sigue pensando que el Estado no puede crear todo el dinero que quiera. Luego, por otro lado, está la falacia de la falsa analogía con las familias. Todos tenemos en la mente que nosotros no podemos crear dinero y que tenemos que recaudarlo, ingresarlo primero para poder gastarlo. Primero nuestro salario o cualquier otro tipo de ingreso para poder gastarlo. Entonces eso la gente lo vincula automáticamente con un Estado, sea soberano o no, y dice, claro, el Estado primero tiene que recaudarlo, pero porque no está pensando que nosotros como familia no creamos el dinero, pero cuando el Estado crea el dinero, pues no hace falta que lo ingrese. Y luego, por otra parte, está el motivo ideológico de decir esto es peligroso para los capitalistas, la élite económica y política, para los privilegiados y los poderosos, porque sería que la gente comprendiese que una herramienta tan potente como el dinero podría estar al servicio de la mayoría social con muy poquitos inconvenientes. Y hoy día hay una pugna, un interés fundamental en controlar quién crea el dinero y, por supuesto, la mejor forma de hacerlo es que la gente no tenga ni idea de cómo funciona. Y evidentemente hoy día ocurre eso. La creación de dinero va a raíz, a través de los bancos privados. Se le da el dinero a los bancos para que ellos puedan crear el dinero a través de crédito. Lo pongan a disposición, pero obteniendo un tipo de interés. Así ellos hacen negocio y nosotros seguimos cayendo en la trampa pensando que es la única forma. Eso es lo que Samuelson, el propio Samuelson, llamó una especie de antigua religión donde los bancos a día de hoy son los popes, son los grandes sacerdotes que tienen en su poder la capacidad de controlar la economía. Efectivamente esto resulta muy llamativo, que no se conozca más por cuestiones ideológicas. Sin embargo, pongamos que efectivamente fuéramos capaces de implantar este tipo de conocimiento tanto en las facultades como en el discurso público, con el discurso político de los grandes partidos y que esto llegara algún día a ser un programa de gobierno. ¿Cómo crees tú que sería la sociedad actual si las políticas basadas en la economía monetaria moderna se implementaran y sustituyeran al neoliberalismo actual? ¿Cómo sería la sociedad en ese momento? Hombre, insisto, dependería de la correlación de fuerzas otra vez porque podrían seguir gobernando las mismas personas, los mismos grupos políticos, la misma clase social y utilizar, a pesar de conocer la teoría monetaria moderna, utilizar los mismos mecanismos que hoy día. Pero si la gente de verdad estuviese empoderada y comprendiese cómo funciona e identificase una injusticia tremenda y una fácil solución, pues evidentemente yo creo que las cosas cambiarían. La gente exigiría que la creación de dinero se pusiese a disposición de la mayoría social y no como hoy día ocurre. Insisto, cada mes se crean 80.000 millones de euros. Es simplemente una anotación electrónica, pero no se nos da a la familia y a las empresas más necesitadas, sino que se los da a los bancos para ver si logran poner el dinero a disposición del público a través de créditos. Entonces, si llegásemos a ese hipotético horizonte y tuviese una correlación de fuerzas favorables, evidentemente yo creo que podríamos poner buena parte de la economía al servicio de las necesidades sociales. Esperemos que también de una forma lo más democrática posible y las cosas serían muy diferentes a como hoy día lo son. Pero estamos hablando, por ejemplo, de un horizonte en el que podríamos tener un nivel de paro cero, es decir, un nivel de pleno empleo permanente, además de pleno empleo digno, donde todas las necesidades del ser humano estuvieran cubiertas y donde además no se generara inflación, donde los niveles de precios fueran estables, todo el mundo tuviera un trabajo digno y todas las grandes penurias sociales desaparecieran. ¿Sería eso factible? Eso sería factible siempre entendiendo que la correlación de fuerzas y lo que se denomina lucha de clases, pues se hubiese prácticamente extinguido, ¿no? Porque en el momento en el que nos pusiésemos a implementar políticas de este calibre, nos encontraríamos una reacción brutal y una respuesta por parte de la élite, de la clase capitalista, que hoy día se ve beneficiada porque haya tasas de paro elevadas, ¿no? Que lo que obligan es a que la gente, antes de perder su puesto de trabajo, prefiera reducirse un poco las condiciones laborales porque sabía que hay un montón de gente llamando a la puerta de su trabajo, ¿no? Si imaginamos una sociedad en la que ya apenas hay paro o no lo hay, evidentemente se le complican las cosas a empleadores que hoy día se aprovechan de altas tasas de paro, ¿no? Entonces, insisto, si nosotros empezásemos a implementar políticas de esto, recibiríamos un ataque bestial por parte de los privilegiados hoy día del sistema actual, del estatus quo, y ahí habría una contienda, una batalla política que depende de la consecución y de esos resultados de la batalla, pues sería de una forma u otra. Si ganase de verdad la mayoría social, por supuesto que se podría tener pleno empleo y sin necesidad de, por supuesto, de que haya tensiones inflacionistas, no ya, digamos, de hiperinflacionistas, sino incluso relativamente moderadas, y por lo tanto tendríamos un futuro mucho más bonito que ahora, ¿no? Claro, tú has hablado de lucha de clases y entramos quizás en la teoría política clásica, porque claro, desde un punto de vista marxista clásico, se dice que, bueno, la destrucción de la propiedad privada, no es que sea una, de la propiedad privada, de los medios de producción, no es que sea una cosa solamente deseable en sí, sino que es inevitable, porque dentro de un sistema basado en la propiedad privada, en los medios de producción, las contradicciones, pues tienden a crecer, ¿no? Sin embargo, la teoría monetaria moderna basa sus planteamientos en la existencia de medios de producción privados que son compatibles con un escenario como el que acabamos de decir, pleno empleo, estabilidad de precios y necesidades sociales y servicios sociales cubiertos. ¿Encuentras ahí una contradicción entre lo que puede ser el marxismo y la teoría monetaria moderna? ¿O crees que hay campo para una confluencia entre estas dos corrientes? Yo creo que puede haber más similitudes y, por lo tanto, posibilidades de confluencia que contradicción, porque efectivamente la teoría monetaria moderna por sí no dice acabemos con el capitalismo ni viene a decir que haya que socializar los medios de producción. Lo que está diciendo es, oye, utilicemos una herramienta que es la política fiscal y monetaria para sacar de una situación de extrema penuria a la gente que hoy día está pasando por ahí, ¿no? Entonces, lograrías, pues, que la parte inferior de la población pues tuviese derecho a un trabajo digno, tuviese ingresos, etcétera, etcétera. Pero, claro, eso es la teoría. Ahí se queda. Yo creo que la implicación del trabajo garantizado en este sentido y desde esta perspectiva tiene unas transformaciones que van mucho más allá de eso. Porque no solo por lo cultural, ya has cambiado un poco el imaginario colectivo, ya has rechazado la idea de que siempre tiene que haber paro, sino también en lo material, en lo económico. Quiero decir que, como tú estás aumentando el tamaño del sector público, estás contratando a gente para que hagan cosas desde el sector público, es decir, cuidado a niños, cuidado a ancianos, servicios de dependencia, cuidado al medio ambiente, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, estás incrementando el tamaño del sector público al mismo tiempo que reduce el ejército de desempleados, con lo cual el sistema económico que saldría de ahí ya no se podría considerar capitalismo, al menos los términos en los que hoy lo consideraríamos, ¿no? Entonces, sería una transformación tal que no sé cómo podríamos llamar a un modelo económico así, pero, evidentemente, como el de ahora y capitalismo como lo conocemos, no sería. Sin necesidad, insisto, de que hubiese una socialización de los medios de producción, pero, como os digo, esto son especulaciones, obviamente, de unas políticas que no se han implementado hasta su última consecuencia en ninguna parte del mundo por ahora. Entonces, claro, efectivamente es una especulación, pero podríamos estar hablando de un sistema en el que existiera la propiedad privada de los medios de producción como base fundamental de la economía. El trabajo garantizado es para personas que no pueden encontrar, que quieren trabajar, pero que no pueden encontrar trabajo en el sector privado. Es decir, sería un empleador de último recurso el Estado, ¿no? Claro, pero leyendo a Marx, sobre todo el tercer tomo del Capital, uno ve muy claramente que según su forma de ver la sociedad, si se permite la propiedad privada de los medios de producción, la miseria solamente puede tender a crecer. Y, sin embargo, estamos hablando de un escenario en el que, pese a que la iniciativa privada existe y es la fundamental dentro de la economía, la miseria no solamente tiende a disminuir, sino que desaparece. ¿No crees que aquí hay una contradicción evidente y que nos invita a superar los postulados que tradicionalmente la izquierda ha defendido para crear otra cosa nueva? Claro, hay una contradicción evidente, es claro, pero yo creo que no hace falta recurrir al ejemplo de un horizonte con política de trabajo garantizado, sino que hoy día ya vemos que esas tesis en concreto del marxismo no se han cumplido, al menos de la forma en la que él decía. Decía que la tasa de ganancias irremediablemente tenía una tendencia decreciente, aunque tuviese momentos de bonanza y de equilibrio hacia el otro extremo y hemos visto que la práctica no es así. Ya cojamos el contexto económico y el periodo de tiempo que queramos. Entonces yo creo que el estudio que hizo Marx, que fue brillante para analizar un modelo capitalista en aquella época, pues no se puede trasladar de la misma forma al sistema actual que tenemos hoy día. Pero en cualquier caso, yo no quiero impugnar en absoluto el análisis marxista que sirve muchísimo para comprender la realidad económica. Lo que ocurre es que había cosas que había identificado en este caso Marx que no se han cumplido y yo creo que en ciertos casos no se cumplirán nunca. De acuerdo, o sea que hay casos en los que no se cumplirá nunca. Por favor, te voy a volver otra vez a preguntar sobre el papel de esto que estamos hablando dentro de Unidos Podemos y dentro de Izquierda Unida. Y esto es la última pregunta antes de dar paso a las preguntas del público porque nos dicen que nos estamos quedando sin tiempo. Dentro de Izquierda Unida y dentro de Unidos Podemos ¿qué se está haciendo para que este tipo de cosas pasen a la opinión pública y que se debatan abiertamente? Bueno, entre ellas el acto de hoy que es al fin y al cabo informar de lo que consiste la teoría monetaria moderna aplicaciones como la del trabajo garantizado pero por supuesto ese es el primer y fundamental paso que hay que hacer que la gente entienda lo que es y lo pueda apoyar o no. Claro, esperemos que sí porque si no, no hay una posibilidad de hacerlo. Imagina que llega un gobierno ya sea de Unidos Podemos o de lo que sea y se pone a aplicar este tipo de política como yo decía antes pues nos salimos del euro pero si la gente no lo entiende o te lo toma a broma pues no tienes nada que hacer aunque tu voluntad sea la mejor del mundo porque si no tienes respaldo de la gente el gobierno está destinado a fracasar. Entonces yo creo que el primer paso es concienciar, hacer pedagogía y ni que decir tiene que el reto es muy muy ambicioso y difícilmente conseguible a corto plazo pero bueno, hay que trabajar poco a poco y pequeño grano de arena y espero que en algún momento las cosas cambien en este sentido. Esperemos que sí yo desde luego lo espero y creo que efectivamente te agradecemos mucho que hayas venido hoy a contarnos esto y vamos a abrir un turno de palabras aquí esta chica, quería hacer una pregunta Sí, una cosa os animamos de verdad a que hagas una charla muy técnica con conceptos complicados que si alguien tiene duda que lo exprese, ¿vale? y podemos desarrollarlo más Por aquí, Carimela Sí, la pregunta es ningún país es una economía independiente ¿no? Vivimos en un mundo globalizado en el cual una economía no puede vivir de una forma autárquica es decir, va a tener el país necesita cosas yo no soy economista pero me imagino que en ese proceso de tener una moneda propia que tú puedes emitir más o menos ahí juega un papel importante los mercados financieros estas agencias de rating que te dicen no tú que estás emitiendo tanta moneda tu moneda no vale porque estás emitiendo demasiada ¿no? o sea, son cosas muy básicas que yo sin ser economista las veo, ¿no? que serían, digamos si te parece bien recogemos tres o cuatro y las vamos contestando y después seguimos con más A ver, este chico de aquí de primera... Sí, yo quería preguntar desde un punto de vista un poco externo si existe alguna relación entre la capacidad de crear ilimitada de crear moneda que de para de los estados que defiende la teoría monetaria moderna y el fenómeno de la inflación creo que va a ser el compañero de la de la perdón perdón no, yo tengo me ha parecido muy interesante esta especie de escrituración que habéis hecho de una positiva utopía cambiando de sistema económico y habéis hablado mucho de clase y claro es muy importante pero no habéis mencionado el tema del género y entonces yo quiero preguntar que teniendo en cuenta la gran discriminación del capitalismo a todo el tipo de mujeres ¿cuál sería el rol si desaparecería esta discriminación en un nuevo modelo económico? y si si podrías decir tú si la renta básica garantizada tiene una perspectiva diferente a la del trabajo garantizado el compañero de la María Granate quería decir algo pero sí yo la pregunta es una muy cortita porque lo llamas trabajo garantizado y luego hablas de empleo garantizado y la segunda un poquito más larga 30 segundos identificamos siempre economía con mercados y un poco en la línea lo que estaba diciendo la compañera el mercado se apoya en dos pilares fundamentales está por un lado el medio ambiente el mundo en el que vivimos si no hay mundo si no hay naturaleza si esto no funciona el mercado no funciona los mercados no funcionan el otro pilar sería pues la parte relacionada con las personas con los trabajos reproductivos con la sostenibilidad de la vida con los trabajos de cuidado y esto lo saco en cuestión para programar el punto el debate entre trabajo o empleo garantizado y renta básica incondicional dices que bueno la gente hará lo que quiera tendrá libertad con la renta básica incondicional en cambio si garantizamos el trabajo desde el Estado como que vamos a poder tener ciertos beneficios yo creo que se están invisibilizando muchos beneficios de trabajos de cuidados que se darían y serían muy positivos o trabajos reproductivos con una renta universal mi hermana por ejemplo si tuviese una renta básica sería mal y ahora no lo es porque está esperando tener un trabajo mejor si queréis empezamos a contestar y luego se me ha olvidado también decir solamente que siempre se habla de la dominación del dólar en la economía o sea como que es la moneda que más se utiliza para las transacciones y todo eso y eso también como sería digamos tú tienes tu moneda que los otros dicen pero si no vale para nada ¿no? que es considerada así ¿qué significa eso? vale gracias a todos y a todas por las cuestiones se han tocado temas muy complejos y yo no sé cuánto tiempo dispongo para abordarlo todo bueno pero para dejar más para dejar más tiempo vale como imagino que cuantos más lo desarrollen más dudas se aclararán o eso espero pues voy a ello ¿no? fijaos pienso en orden cronológico ¿no? el tema de la agencia de rating y de la solvencia ¿no? es decir joder sí pero si te están endeudando mucho pues a lo mejor luego no vas a poder pagar y la dominación que hay la presión por parte de la agencia de calificación es clave igual que el tema de la inflación ¿no? pero fijaos la respuesta que da la teoría monetaria moderna dice el tipo de interés o la prima de riesgo mejor dicho que es lo que acaban evaluando la agencia de rating la controla no los mercados financieros como siempre nos han dicho sino que lo controla en el caso de que un estado cree su propio dinero la controla el propio estado su propio banco central ¿por qué? porque imaginar que como le ocurrió a España antes de 2012 cuando tenía que endudarse como no tiene un banco central respaldando pues necesita el dinero y entonces quien se lo pueda ofrecer pues le puede tiene la sartén por el mango y dice te lo ofrezco pero a un tipo de interés del 5% como el estado necesita el dinero el estado español dice no me queda más remedio y eso hace que la prima de riesgo acabe subiendo porque el tipo de interés es alto ¿no? ¿qué pasa cuando ese estado tiene la capacidad de crear el dinero? que la sartén por el mango lo tiene el estado no es ningún inversor ¿por qué? porque no necesita pedir dinero prestado es como si yo estoy creando papelito y yo ¿por qué voy a pediros a vosotros que tenéis también papelito que me los deis? yo puedo crear más si necesito más entonces no es necesariamente tengo por qué ir a los mercados financieros a pedirle crédito y fíjate que pero es poder comprar las cosas físicas ¿no? bueno termino con esto fíjate que hoy día los estados como Estados Unidos Japón si van a los mercados financieros pero ¿qué pasa? que el tipo de interés lo controlan ¿por qué? porque si viene alguien y le dice a Japón oye te lo vendo el 5% dice pues no te lo compro porque yo puedo crear mi propio dinero y como a los otros les interesa que esa venta se produzca le van a decir bueno prefiero ganar menos dinero que no ganar nada porque es un negocio y entonces acaban con los tipos de interés muy bajos ejemplo Japón lleva más de 20 años con déficit público superiores al 5% del PIB con una deuda pública lo más alta de todo el planeta y los tipos de interés son casi cero es decir la prima de riesgo es casi cero ¿por qué? porque controla el tipo de interés y un ejemplo más cercano en España hasta 2012 hasta el 27 de julio de 2012 la prima de riesgo subía y subía y subía hasta que apareció el Banco Central Europeo y dijo ya vale y solo con las declaraciones lo bajó es decir el Banco Central Europeo puede controlar la prima de riesgo y por lo tanto no tendría que haber ningún chantaje con la agencia de Rating y fijaos que si la cosa cambió fue porque el Banco Central Europeo había apretado tanto la soga que estaban apareciendo partidos de extrema derecha por todos los lados Siriza llegando casi a conquistar el gobierno en aquella época ¿no? en verano de 2012 el auge de Podemos entonces obviamente lo que hizo fue relajar un poco la tensión ¿no? apretando pero no ahogando el tema del dólar que has dicho también es importante yo creo papelito pero si vosotros decís pues yo este papelito no me sirve para comprarlo allí porque nadie confía en mí eso es súper importante por eso se dice que el dólar siempre va a tener respaldo ¿por qué? porque el estado de Estados Unidos se encarga militarmente y culturalmente y económicamente de garantizar que ese dinero se use cuando Irak dijo que no iba a utilizar el dólar para las transacciones de petróleo se comió una guerra una intervención militar allí tiene mucho que ver que un estado sea capaz de imponer el valor de su dinero pero fíjate que ahí depende del potencial de una economía evidentemente Haití tiene menos poder para imponer el uso de su moneda que una economía como la española que tiene muchísimo poder una estructura productiva importante un poder económico importante y por lo tanto no tendría apenas ningún tipo de problema a la hora de decir oye la peseta o la moneda que sea va a poder seguir utilizándose porque nosotros os garantizamos que os vamos a tener que seguir vendiendo productos que necesitáis que producimos aquí si queréis venir a hacer turismo necesitáis nuestra moneda etcétera además con los impuestos y con esto a cabo garantizas que la gente necesite utilizar la moneda por ejemplo ahora solo podemos pagar IRPF con euros o el IVA no podemos pagarlo con otra moneda entonces es una forma de que siempre tengamos la necesidad de disponer de euros para poder pagar esos impuestos bajo pena de sanción incluso penales entonces los impuestos son una forma de decir necesitáis mi moneda así que utilizadla el tema de la inflación si puedes sacar en una o dos clases lo que significa la inflación para que todo lo que sea lo iba a hacer de todas formas pero si es verdad que es mejor hacerlo de primera la inflación es el crecimiento de los precios de una forma generalizada y además continuada es decir si aumentan los precios porque es verano y la gente viene aquí y aumentan un poco los precios del hotel y tal pero luego bajan eso no es inflación inflación es que cada vez los precios vayan aumentando mucho y además o sea mucho no de forma continuada que puede ser llegar a a unas tasas de crecimiento elevadas en cualquier caso se suele decir porque lo tenemos en la cabeza nos los han metido estamos los estudiantes de economía están programados para decir si creas dinero aparece inflación pero esto es un mito en el sentido en el que lo voy a decir hoy día el dinero se sigue creando lo que pasa es que no crea el Estado se crea de otra forma se lo dan a los bancos los bancos lo ponen a disposición y ahí eso parece que no crea inflación cuando lo crean los bancos no hay inflación cuando lo crea el Estado sí evidentemente esto es un interés ideológico que nos han metido hasta en el esqueleto para que pensemos que cuando es el Estado el que crea el dinero hay inflación y cuando lo hacen los bancos no pasa nada pero fijaos que hay que va más allá hay situaciones de hiperinflación que jamás se han producido por crear dinero por ejemplo el caso de Zimbabue o de Alemania de los años 20 que es la más conocida hubo hiperinflación simplemente porque se redujo muchísimo la capacidad productiva de la economía después de la primera guerra mundial con todas las sanciones que tuvo que comerse Alemania se redujo y con todos los conflictos militares que tuvo con el control de las minas etcétera se redujo muchísimo la cantidad de productos que podía ofrecer entonces claro cuando baja mucho la cantidad de productos y el dinero no ha cambiado pues el dinero acaba siendo excesivo comparado con la capacidad productiva que tiene muchos bienes y muchos productos y esto hace que se genere inflación y hiperinflación pero no es por generar mucho dinero es porque ha caído mucho la capacidad de generar productos entonces la idea de la inflación es siempre esta la cantidad de dinero aquí estoy ya haciendo muchos gestos no sé incluso si sea mejor dibujarlo pero en cualquier caso ¿y ahí tiza o algo? bueno en cualquier caso la inflación aparece cuando la cantidad la cantidad de dinero es superior a la cantidad de bienes y servicios producidos por lo tanto fijaos voy rápido fijaos si esta es la capacidad de una economía de crear productos bienes y servicios que puede producir hasta aquí imaginaos 100 el dinero que sería esta cantidad imaginaos que aquí hay pues yo que sé 70 está logrando que se produzcan 70 bienes y servicios ¿por qué? porque esta economía no se va a poner a producir 100 porque no hay suficiente dinero para comprar 100 a las empresas si tienen 10 máquinas ¿para qué van a poner a producir las 10 máquinas? van a poner a producir 7 ¿para qué van a producir productos que luego van a dejarlos en el almacén y no los van a vender? entonces la idea de la teoría monetaria moderna es tenemos que crear dinero y gastarlo en la economía hasta que esto se acerque a 100 ¿qué es lo que podemos producir? preguntarle a las empresas de hoy están deseando vender los productos que no pueden vender o poner la séptima octava o novena máquina a funcionar contratar a más gente para poder desarrollar su capacidad de 100 ¿no? entonces cuando venga más gente con nuevo dinero pues van a vender los productos que tienen en el almacén van a poner la octava máquina a funcionar pero no van a aumentar los precios porque se arriesgan a que su clientela se vaya a otros competidores que pongan los precios más baratos entonces la idea es hasta aquí pero no nos pasemos porque si nos pasamos de la capacidad que tenemos entonces sí se genera inflación pero fijaos que hoy día y todos los indicadores lo dan estamos en torno al 70 y 80% de la capacidad productiva es decir que tenemos mucho margen para que haya dinero en nuestra sociedad sobre todo en la española para que evidentemente aumente el dinero y aumente también la cantidad de bienes y servicios producidos por supuesto no puede ser ilimitado porque llega un momento en el que generas inflación pero en ese momento es cuando te dice lo de la teoría monetaria moderna que tienes que parar entonces la idea de la inflación es muy compleja he intentado resumirla de esta forma y espero que haya quedado un poquito más claro en cualquier caso si no pues lo volvemos a hablar no se ha hablado de género porque no es este el objetivo de la charla pero en cualquier caso la pregunta que has hecho es muy pertinente y tenía que ver con una intervención posterior decía lo de la renta básica universal que si de verdad recoge incluso los trabajos de cuidado que hoy se realizan y aquí hay un debate muy amplio y muy polémico y es el siguiente bueno es el siguiente yo voy a dar mi visión claro mi visión es que hoy día por el sistema patriarcal en que nos encontramos son mujeres fundamentalmente las que se dedican a ese trabajo de cuidado invisibilizado etcétera etcétera si nosotros otorgamos una renta básica universal y no hacemos pedagogía ni formación corremos el riesgo de anclar a esas mujeres que están haciendo hoy un trabajo sin remunerar a que lo sigan haciendo cuando creo que nuestro objetivo es repartir de forma solidaria entre hombres y mujeres ese trabajo que hoy día se está haciendo entonces hay muchas organizaciones feministas hay otras que no que dicen que la renta básica universal solo por sí misma correría el riesgo de que hubiese mujeres que están hoy día realizando ese trabajo y siguiesen haciéndolo porque están cobrando entonces creo que de alguna forma el trabajo garantizado aborda este problema de una mejor solución diciendo oye vamos a generar escuelas infantiles de todo tipo y vamos a poner gente especializada hombres y mujeres a cuidar a niños y tú tengas la posibilidad de llevar a tu hijo a ese sitio es decir se acabaría traspasando una responsabilidad que hoy día es prácticamente individual en un ámbito privado al ámbito público y responsabilizar al resto de la sociedad y hacer una forma más participativa repartida entre hombres y mujeres evidentemente esto es un debate complejo y yo he dado mi opinión el tema del nombre es muy gracioso en inglés es job guarantee por lo tanto está hablando de empleo y cuando nosotros le pusimos el nombre a la versión española apareció un debate muy importante y se dijo oye en realidad como tú has dicho tendría que ser empleo garantizado pero qué ocurre que por los servicios jurídicos que recibimos dijeron en realidad todo nuestro entramado institucional y jurídico está hablando siempre de trabajo para referirse a empleo entonces para llegar a la gente y que sea más compatible con la jurisdicción tiene más sentido que sea trabajo yo preferiría haberlo llamado empleo pero también apareció otra visión que es la de decir la gente valora más y esto ya es un debate lo de trabajo que empleo a la gente incluso le puede sonar peor empleo que trabajo porque la gente está más acostumbrada desde un movimiento obrero a defender el trabajo a defender el trabajo y no el empleo como te digo es un debate que se solucionó así y espero que no genere demasiadas controversias al fin y al cabo es un tema de un nombre y lo que decías del trabajo de cuidado yo creo que en parte he dado mi opinión al respecto tú decías que tu hermana no era tu hermana que claro con una renta básica universal podría ser madre pero también ningún trabajo garantizado porque tendría unos ingresos garantizados y tendría tiempo para ser madre para tener ingresos también para poder serlo y gastarlo en las necesidades que fuese y al mismo tiempo también tendría servicios de cuidado si quisiera llevar a su hijo a que lo cuidaran en escuelas infantiles o en otro tipo puede hacerlo también es decir tiene tiempo en su día para hacerlo imagínate un trabajo garantizado de tres horas o cuatro horas al día que es al fin y al cabo el objetivo final del trabajo garantizado no es que todo el mundo trabaje porque sí la idea es repartir el trabajo haciéndolo en cosas que sean útiles para la sociedad para la ecología para el medio ambiente etcétera y que repartamos las obligaciones y los compromisos que tenemos por ser personas que viven en sociedad de una forma lo más equitativa y justa posible que a corto plazo es bastante inviable por supuesto que sí hay muchos desafíos delante pero el horizonte final del trabajo garantizado sería eso que tú tuvieses tres o cuatro horas de trabajo al día haciendo actividades que redundan en beneficio económico social, ecológico y cultural de toda nuestra sociedad y luego fíjate la cantidad de horas libres que tienes para hacer cosas que te gusten más o hayas decidido 320 euros que te quedarían de las cuatro horas trabajadas 320 euros resulta un mínimo interno no hombre estamos hablando de que evidentemente habría que adecuar los salarios mínimos para que sea decente por trabajar cuatro horas al día que se pueda hacer perfectamente de todas formas supongo que el trabajo garantizado no es incompatible con la paz por maternidad ¿no? no, no, por qué no Dani, a ver yo que se podría tomar la paz también porque no, no sé si es otro debate Dani yo tengo dos preguntas una pregunta es el trabajo garantizado la primera pregunta es si puedes destacar un poco otra vez el caso de Zimbabue el caso de producción con brevemente y la segunda pregunta es el trabajo garantizado es un periodo de tiempo específico ¿cómo se diferencia esto de funcionariado? o sea, ¿cómo encaja el funcionariado dentro del trabajo garantizado? ¿qué tipo de trabajos son? ¿sabes lo que haga falta en el momento? ¿está enfocado a un tipo de empleo específico? y sí y sobre todo eso el encaje con esta diferencia entre trabajo garantizado y funcionariado o sea una es una petición ¿más preguntas? gracias ¿más preguntas? sí voy a priorizar el primero quien me ha hablado ¿vale? por ejemplo la renta universal también eso tiene o sea, una de las críticas que se pueden hacer es crear más parecidos sociales ¿no? o sea a lo mejor mucha gente quiere vivir de rentas del Estado por ejemplo mi hermano es una persona muy anarquista y mi hermano le gustaría de verdad vivir de ello o sea el suyo no es vivir de rentas del Estado yo a lo mejor si quiero trabajar y pagar unos impuestos a mí no me parecería justo que una persona que no está trabajando que no está reproduciendo por mucho que haga un trabajo de base esa voluntario me parece que no es justo ¿sabes? o sea es un punto de vista es un punto de vista el ticket por ejemplo habla que el euro tal y como está formado no funciona y que en algún momento Europa o el euro va a colapsar él habla que tal y como está ahora solamente funciona para Alemania y que desde ese sentido tendría que haber un euro alemán y un euro para el resto de países europeos ¿qué opinión tiene los fines con respecto? tengo otra pregunta y la pregunta es si este modelo funciona dentro del sistema capitalista evidentemente decir solamente que va a haber empresas que estén en contra de esto es una obviedad pero no solo eso sino que en cierto modo incluso estaría perjudicando a las empresas de tu propio país también porque realmente el capitalismo funciona así que una empresa tiene que ser competitiva y eso significa que cuanto más barato sea el coste que te cuesta emplear a las personas que están en tu empresa más competitivo eres y cuanto menos pagas por la materia prima que has tombrado más competitivo eres es decir que si tú de repente creas en un país el paro cero cuando te vengan a ti a decirte mira trabaja por esto y hazme horas extras y etcétera pues tú vas a decir no, perdona esto no lo voy a hacer porque el Estado me va a garantizar que tenga un trabajo entonces entonces realmente yo creo que en el fondo esto no es compatible con el capitalismo hay una pregunta más ahí una última por ahí cerramos la torna de momento la de la chica detrás una pregunta un poquito con un mal Canoel ¿cómo sería un ejemplo europeo que puede ser realidad también si el Brexit pasa y los superricos sacan toda la plata a través del Brexit afuera los bancos también todos usan el Brexit para sacar lo que había ganado a través de la producción del Teo Europa después después todo el Brexit todo el Brexit todo el Brexit es tuya toda el Brexit toda la plata hipotética y la plata producida ya entonces sería un perfecto momento para introducir el cambio porque sería el momento perfecto de cambiar del viejo sistema nuevo pero ¿cómo sería la introducción práctica la gente yo soy de la izquierda alemana quiero hablar con la gente cotidiana ¿cómo les explica qué les va a pasar en este momento? ¿qué va a pasar prácticamente en la sociedad? en este gópico super buen momento que lo podemos utilizar vale pues muchas gracias otra vez por los temas mira lo de Zimbabue ahora lo puedo explicar mucho mejor en Zimbabue ¿qué ocurrió? no es que aumentó mucho el dinero y por lo tanto fue superior a esto sino que habiendo esta cantidad de dinero y habiendo esta capacidad productiva con la sequía que hubo y la guerra civil que hubo y una reforma agraria que fue una bestialidad y que fueron incapaces luego de producir alimento la capacidad productiva cayó muchísimo lo mismo ocurrió en Alemania entonces ¿qué ocurre? que sin haber cambiado la cantidad de dinero resultó ser excesiva para la cantidad de bienes y servicios que se producían eso es lo que genera la hiperinflación por eso a veces como las caídas son tan bruscas pues la subida de la inflación es tan elevada pero nunca se genera hiperinflación porque tú acabas creando mucho dinero porque no hay posibilidad de crear dinero de una forma tan rápida para que esto aumente tan rápido entonces lo que ocurre siempre en hiperinflación es que esto cae y siempre nos han enseñado es que han creado mucho dinero pero no se están fijando en el otro lado que es que esto ha caído y por lo tanto la cantidad de dinero es superior comentaba también el tema que es muy interesante te doy de otra forma la referencia de nuestro trabajo de un libro sobre trabajo garantizado porque lo hemos hecho en colaboración con gente laboralista jurista que sí ha visto que es compatible con la legislación española y además lo han concretado con detalles que yo ni siquiera te podría dar porque no estoy especializado en ese tema pero te respondo así de una forma relativamente breve el tiempo de implementación claro desde la perspectiva la propuesta que hicimos fue no podemos desde una economía española en que ni siquiera controlamos nuestra moneda hacer un trabajo garantizado para todo el mundo así que de esos cuatro millones y pico desempleados habría una primera etapa que sería un millón de puestos de trabajo garantizado para personas que hoy día lo necesitan más porque son personas que llevan más tiempo en el desempleo que tienen menos renta etcétera etcétera entonces a partir de esa primera etapa piloto pues se podría ir desarrollando más evidentemente con una moneda propia esto se podría hacer de otra forma mucho más mucho más ambiciosa decías que como qué tipo de trabajo eran bueno pues nosotros nuestra o sea la propuesta del trabajo garantizado es sencilla es la gente identifica necesidades sociales ecológicas es decir pues queremos que haya más profesores queremos que haya más educadores queremos que haya más escuelas infantiles más residencias más cuidado dependiente más cuidado del medio ambiente cuidado de la fauna de la flora más servicios recreativos culturales porque creemos que así vivimos mejor y a partir de esas necesidades se crean puestos de trabajo claro no es vamos a poner a la gente a pintar una valla una y otra vez solo porque han puesto de trabajo no es al revés es una necesidad y a partir de esa necesidad que permite cuando la cubramos que vivamos mejor entonces creamos los puestos de trabajo nuestra propuesta era de lo más participativa posible en un ayuntamiento en un espacio público la gente va con asociaciones a título individual o colectivo diciendo nosotros hemos identificado que necesitamos más escuelas infantiles y a partir de ahí se generan los puestos de trabajo y luego se reparte pues quien lo realizaría pero para más detalles tienes el libro de otra forma cómo se relaciona con funcionarios allí hubo un debate muy importante porque cuando tú lo haces de golpe pues no tienes ningún problema pero si lo haces de forma lenta tienes un problema a la hora de decir bueno y ahora quién se beneficia un millón de puestos de trabajo claro de cuatro a quién se lo da cuáles son las características etcétera etcétera al final lo que nosotros identificamos fue que solo debería servir para actividades que no se realicen ya en el sector público y van a tener una figura contractual diferente por ejemplo en vez de que haya profesores en una clase pues que sea un profesor de ayuda que o sea de clases particulares o que tenga grupos más reducidos es decir que nunca sea la misma actividad para no generar desequilibrio con las actividades que hoy día realizan los funcionarios de nuevo te remito al libro si quieren más detalles el tema de los parásitos sociales bueno aparte que no me cuesta creer que tus hermanos se consideran anarquistas si está pensando en vivir de ayudas del Estado pero en cualquier caso es una crítica que existe y mucho sobre todo por parte de la derecha que dice es que si das esto pues la gente se vuelve un avago parásito etcétera yo creo que la gente que se pueda producir en ese caso porque también ha dicho aunque sea voluntarios oye si hace trabajo voluntario yo lo vería muy bien en el sentido de que está contribuyendo con su trabajo su esfuerzo y su tiempo a que la sociedad se vea mejor pero en cualquier caso si no lo hiciera yo también lo vería mal en el sentido en el que creo que hay necesidades que cubrir entre todos y todas compromisos que tenemos entre todos y todas por vivir en sociedad y de alguna forma tenemos que contribuir y no es un trabajo de ocho horas esclavizado con salario basura el proyecto final trabaja tres o cuatro horas al día para que podamos satisfacer este tipo de necesidades entre todos y entre todas entonces yo la haría pues abordaría esa crítica desde ese lugar diciendo comparto que no pueda haber una persona que diga pues no hago nada que si le estamos pidiendo un pequeño esfuerzo simplemente porque lo necesitamos sigo con con el tema lo de Stigli y el euro alemán yo creo que el análisis de Stigli es bastante bueno en el sentido en el que ha identificado un proyecto de la eurozona que es totalmente asimétrico en relaciones de poder en relaciones de beneficiarios incluso de sectores que pagan el coste pero creo que las propuestas que proponen me parecen un poco descabelladas en cualquier caso podría ocurrir es decir ahora el euro beneficia fundamentalmente a Alemania por una serie de cuestiones en las que no me voy a meter pero básicamente es una economía muy potente que tendría que tener una moneda mucho más potente de la que es el euro y se está beneficiando de tener una moneda más reducida a la hora de sus exportaciones y a la hora de otro tipo de cosas exactamente lo contrario le ocurre a Grecia le ocurre a Portugal le ocurre a España que son economías mucho menos potentes pero tienen una moneda muy potente que no se corresponde en realidad con su capacidad adquisitiva capacidad productiva entonces la idea siempre ha sido la de tengo una moneda correspondiente a tu capacidad productiva y esto el euro lo devirtúa porque es una talla única para todo y evidentemente hay gente hay economías en las que no le cabe tan bien ese traje entonces una idea podría ser oye pues Alemania como estás aquí y el resto de países están aquí quédate con una moneda lo más fuerte que sea euro alemán o como quieras y el resto de países con una moneda más acorde yo lo resolvería de otra forma claro siempre en el plano técnico te metes en lo político y ya es mucho más complicado pero en el plano teórico yo lo haría de la siguiente forma que la economía alemana es muy potente porque es una industria brutal etcétera etcétera pues que redistribuya su renta hacia las regiones menos favorecidas porque tienen menos capacidad industrial que en buena medida tienen menos capacidad industrial porque se la ha llevado porque Alemania llegó el primero y porque se aprovecha de esos desequilibrios por lo tanto es una forma de recompensar la deuda que hoy día tendría Alemania con este tipo de países eso como digo es totalmente teórico cuando intentas implementarlo pues te sabes diciendo lo estáis viviendo de nuestra renta y todo el discurso neoliberal y senófobo de muchos sectores el tema de ser competitiva o no la empresa estoy en parte de acuerdo con lo que estabas comentando pero fíjate también en otras cosas nos suelen decir ¿cómo era el nombre? es que no me está haciendo casa Carmela fíjate que decía tenemos que ser muy competitivos pero si tú eres una empresa y produces 100 porque eres la máquina eres la hostia produciendo pero solo puedes vender 70 te da igual lo competitiva que sea y esto es lo que siempre se olvida de la economía dicen hay que ser muy competitivo pero tenemos hoy día todas las empresas que son muy competitivas pueden producir mucho pero no lo pueden vender entonces la idea es es que también necesitan no solo que sea competitivo sino que haya capacidad adquisitiva entonces cuando tú estás dando dinero a la gente por trabajo garantizado o renta básica universal estás aumentando la capacidad adquisitiva y logrando que empresas sean competitivas o no pues puedan vender algo más entonces la idea es una combinación de las dos cosas y por lo tanto el trabajo garantizado te beneficia por un lado por otro no entonces en realidad el resultado no está claro y no es evidente pero tiene muchas ventajas en ese sentido ahora bien lo que decías es que tiene una elevación del salario mínimo que es al fin y al cabo una cosa que también se persigue como el trabajo garantizado no lo hemos comentado pero claro si tú garantizas a todo el mundo que pueda trabajar por un salario de mil euros nunca nadie va a ser tan tonto de trabajar por menos de mil euros en el sector privado siempre va a poder decirle a su empleador o me pagan mil euros o me voy al trabajo garantizado porque siempre me va a garantizar al menos mil euros y entonces es una presión que hay sobre los salarios que evidentemente podría poner el riesgo el actual funcionamiento del sistema capitalista esto insisto es una especulación y no podemos saberlo hasta que no ocurra bueno no transformas tu sistema económico no lo hunde lo que estás haciendo es traspasar la importancia que hoy día tiene el sector privado traspasando al sector público porque ¿qué pasa? ¿que esa empresa pierde su negocio? bueno pero estás creando puestos de trabajo que además no son perjudiciales para la economía perdón para el medio ambiente o lo social porque tú estás controlando cómo va a ser entonces en vez de hacer actividades que tengan un impacto medioambiental brutal como hoy día ocurre lo que estás haciendo es trabajo de cuidados que no tienen apenas ningún tipo de impacto medioambiental de cuidado del medioambiente y de la fauna fíjate el impacto medioambiental que tienes positivo ¿no? actividades recreativas es decir pensando una sociedad en la cual aunque esté creciendo el dinero y la actividad y el gasto no tenga un impacto medioambiental importante precisamente porque estás controlando hacia lo que va a tu economía y el tema de la última cuestión que no sé si te he entendido muy bien en el sentido que decía oye pues es el Brexit y la gente se va a su dinero fuera y no sé qué es el momento apropiado ¿no? bueno a lo mejor quizás para que la gente lo entendiera probablemente sería un buen momento ¿no? pero insisto si tienes la capacidad de crear dinero te da igual que los ricos siguen el dinero fuera o no fíjate además que tener el dinero fuera un rico es una anotación electrónica que un propio banco hace así y lo pasa a otro banco en realidad a lo mejor el otro banco está en la misma calle una sucursal de un banco alemán tú tienes ahí tu dinero y dices no por favor llámelo a un banco de fuera chino y en la misma calle hay una sucursal de ese banco china que ha contabilizado los numeritos ahí el dinero no se ha ido a ningún lado por lo tanto a ti no te afecta como alemana porque los ricos estén cambiando numeritos en cuenta no te afecta nada tú lo que tendrás lo que te afectará en todo caso es que esa persona tribute y pague los impuestos en función a como debería pagarlo ¿no? que eso es otra cuestión pero fíjate que ni siquiera para capacidad de gasto es necesario que contribuyan fiscalmente los ricos ¿por qué? porque no es necesario recaudar el dinero para poder gastar e implementar políticas de trabajo garantizado o de cualquier otro tipo ¿no? tú como Estado que controlas tu moneda la creas y ya está ¿no? pero pues no sé si sería un buen momento lo del Brexit quizás para que la gente entendiese y decirle oye que no pasa nada que la gente se da el dinero pues da igual porque nosotros lo querríamos crear así que vamos a adoptar esta posición de tener nuestro propio dinero y así nos dependemos de los ricos ¿no? yo creo que como forma pedagógica podría estar bien pero no sé ¿cómo es el práctico? ¿cómo lo haces? vale que ¿cómo inyectabas el dinero? pues mira ¿cómo lo haces con la gente? ¿cómo les explicas? ¿qué es el vínculo? pero ¿cómo explicas que eso ocurriría? ¿cómo explicas? es como implementar la teoría monetaria moderna ¿cuál sería el primer paso? ¿el paso? los pasos una agenda pues mira es más sencillo de lo que parece tú como Estado pues lo que haces es dar salario a los funcionarios y gasto público en vez de una moneda que era la de antes la das en tu moneda entonces la gente empieza a recibir dinero pues en vez de en euros pues la neopeseta o lo que sea entonces estás entregando dinero ya y poniendo a disposición de la gente y lo único que hace es este dinero va a servir para pagar impuestos que os voy a poner para que todo esto funcione y entonces la gente valora que haya una y tiene además la necesidad de utilizar esa moneda y entonces con esa moneda ya en funcionamiento un Estado puede ir inyectando el dinero a través de su gasto público es la única forma de que el dinero entre en circulación es que no sé si iba por ahí la pregunta bueno quizá habría que matizar una cosa la compañera creo que lo que estaba preguntando no es tanto el valor de los impuestos o para qué sirven los impuestos efectivamente en este panorama los impuestos valen para dar valor al dinero los impuestos no financian nada los impuestos dan valor al dinero y controlan la inflación sino que yo creo que lo que la compañera estaba diciendo es con la neopeseta el peso español o la nueva moneda que creemos vamos a ser capaces de comprar petróleo vamos a ser capaces de comprar tecnología avanzada para los hospitales o van a decir los mercados no pues esta nueva peseta no te la acepto vale eso es una cuestión que tampoco pero eso lo preguntaste creo al principio y pasé del tema bueno en cualquier caso mira fíjate la cosa en realidad creo que es más sencilla de lo que parece el valor de la moneda en comparación con otras que por cierto no es la tuya el tipo de cambio que solemos conocer de puedo cambiar no sé cuántos euros por libra eso es del euro a libra pero luego tu tipo de cambio con otra moneda es diferente y cambia diferente si uno sube o baja el otro no tiene por qué moverse en cualquier caso tú cuando tengas una moneda y necesites comprar cosas pues evidentemente vas a devaluar tu moneda vas a hacer que valga menos simplemente por ese efecto de demanda y oferta pero hay un proceso inverso que es el que tú también estás vendiendo productos como decía ofreciendo servicios de turismo por ejemplo que la gente necesita tu moneda para gastarlo entonces hay un efecto que empuja hacia la otra dirección no solo son efectos comerciales también si una empresa está metiendo su dinero aquí invirtiendo también está comprando la moneda que aquí utilizamos y por lo tanto evaluando ¿qué ocurre? ¿qué es lo que te dice la teoría monetaria moderna? no te preocupes si comprando petróleo vas a devaluar tu moneda porque va a llegar un momento en el que ya no se devalúe más obviamente no puede caer hasta el infinito va a llegar un momento en que las fuerzas que empujan hacia el alza tu moneda se van a contrarrestar con las que empujan hacia la baja ese momento será el que sea será el acorde a tu capacidad productiva de tu economía no como lo de hoy que Alemania tiene una moneda más débil lo que debería y el contrario en Grecia y España y tal y entonces quédate con eso vas a poder seguir comprando petróleo ¿por qué? porque al fin y al cabo el que está vendiendo petróleo quiere vender petróleo es un negocio que va a decir no te acepto un dinero que luego yo puedo utilizarlo para comprarte a ti otras cosas o a otras personas otras cosas porque lo importante es que ese papelito siga teniendo valor y ahí pues tiene que haber un estado que sea creíble que le dé garantía a la moneda la forma de hacerlo como digo impuesto esa es la mejor forma aunque obviamente tiene mucho que ver el poder económico el poder cultural el poder militar en el caso sobre todo de Estados Unidos para imponer el valor de tu moneda entonces la cuestión va a ir y acabo con esto antes por ejemplo en España hay mucha necesidad de importar hidrocarburos cada vez menos por cierto por los adelantos tecnológicos y por una especie de pequeña transición ecológica energética perdón que se está haciendo si antes éramos capaces con la peseta con una economía muy muy dependiente de hidrocarburos ahora que somos un poco menos dependientes pues perfectamente podríamos volver a hacerlo es decir si antes éramos capaces con una peseta y teniendo mucha más necesidad de energía porque ahora no íbamos a poder hacerlo exactamente igual y hay economías que tienen una moneda mucho más baja y siguen comprando petróleo el que vende petróleo te va a aceptar esa moneda a no ser que se haya ido al garete por fenómenos de hiperinflación y todo eso pero por ejemplo estás dando una importancia al petróleo como muy elevada cuando está a punto de explotar o sea cada vez se saca menos de lo que producimos entonces o a la puerta cambiamos nuestro modelo productivo ya de ya o cambiaremos con el paso del tiempo no creo que sea tan importante eso o sea por ejemplo en el norte de Europa sobre todo se está avanzando en las energías renovables y ellos sí que invierten en ello ellos ya no he dicho el petróleo por poner un ejemplo ya no sé también he hablado de tecnología punta ¿no? poner el ejemplo que quieras pero si la cuestión es si esa nueva moneda sería capaz de comprar lo que necesitamos o no y parece que la respuesta es que sí y también quería decir otra cosa por ejemplo en Cataluña ya se está viendo otra nueva modelo no sé el intercambio de servicios por la Ecomonera no sé si os suena y ahora está más en auge o sea quizás es un pequeño grupo pero ya se intenta salir del euro en ciertas zonas bueno ahora lo que vamos a hacer cuando contesta esto vamos a coger dos o tres preguntas más ¿vale? y ya tenemos que ir terminando porque tenemos que ir reorganizando la sala últimas preguntas ¿por qué? una por aquí personas que no hayan hablado dos luego al signo luego le podéis preguntar a él y el chico ¿vale? sí gracias por la charla muy interesante yo no soy economista soy antropóloga así que no te voy a preguntar una cosa de economía pero quisiera saber lo que tú piensas sobre eso yo creo que escuchando este debate me parece que sea muy importante políticamente tener una conversación sobre lo que es el trabajo no cómo vamos a financiar sino qué es que llamamos trabajo por ejemplo si tú tienes un niño estás trabajando cuando le cuidas al niño ¿sí o no? o acá ¿es esto trabajar? ¿sí o no? porque estamos dando una contribución a la sociedad pero nadie nos paga y creo que esto también era muy importante en la filosofía marxista qué es el trabajo es algo que te aliena es algo que produce es algo que reproduce lo que te iba a preguntar es ¿qué crees tú como político que podemos hacer para empezar este debate en la sociedad de hoy? porque no se habla de esto se habla de muchas otras cosas alrededor del trabajo de que no hay y tal pero no hay una discusión en el espacio público sobre qué es el trabajo ¿qué podemos hacer? yo quería preguntar si la implantación de la realidad monetaria moderna es absolutamente incompatible con una moneda común si no habría otros mecanismos o alguna manera de adaptar el actual sistema que hay para que digamos una moneda compartida entre distintos países porque pienso que en el mundo global y facultad como el de hoy esto también tiene ventajas y entonces crear micro divisas dentro del mundo digamos que no sé la tendencia que deberíamos tener en el mundo ¿por aquí había una? ¿dejo la panguera? ¿alguien más? ahí atrás hay una chica ¿por aquí hay una chica que no hay alguien que no haya hablado? ¿tú? sí, como te veo el brazo a mí me parece ¿ahí? ¿allí? sí ¿sí? ¿sí? vamos cuando hablabas la cuestión de de cuando las empresas son o están siendo competitivas todo lo que se nos viene es decir bueno pero llega un momento en que no pueden vender toda su producción que lo ideal sería en la zona bueno en la zona euro o en Europa que esa renta se pudiese distribuir por ejemplo de Alemania a a los países quizás más altos quizás no en esa carrera competitiva económica claro también una dificultad que hay es a nivel ya no es un problema económico es un problema político de opinión pública explicarle todo eso a un público alemán que por ejemplo cuando ocurre cuando se planteaba bueno supuestos entre comillas rescate esa Grecia pues se le enfó a Grecia como el enemigo público número uno fíjate que bajos que hay inspiradores etcétera 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 pero bueno independientemente no es eso a lo que iba a lo que iba es cuando se habla de la redistribución claro también estamos hablando y estamos a veces muy como muy encarcelados a una o un poco la zona euro o Europa dentro de la economía mundo cuando decía justamente Alemania sí porque tienen una industria industrial porque ha llegado antes a un desarrollo industrial una serie de recursos pero dentro de la economía mundo eso se sale de la economía monetaria pero de los recursos finitos del planeta también ha habido una serie de países económicamente más industrializados dentro de la economía mundo entre los cuales encontraría también España que ahí también habría que hablar de una redistribución de renta a nivel global luego también ahí dices que toda esta teoría que a mí a veces me suena como una especie de reactivación de querer recuperar un estado de bienestar que va más allá porque toda la teoría del trabajo garantizado va más allá de eso no es una recuperación vamos a volver a los 70 o a los 60 no justamente a los años llorados del estado de bienestar que es por la segunda guerra mundial sino ¿cómo pasa todo eso cuando hay autores que hablan de la necesidad de a un medio plazo iniciar un camino de crecimiento sostenido a nivel de distintas economías o sea de distribución como casa toda la economía del trabajo garantizado en una economía mundo en que esa redistribución de recursos igual debería ser no solamente estábamos hablando de elevar y Europa sino que una serie de economías más industrializadas más desarrolladas como sea en la economía de que hay unos desequilibrios brutales entre norte y sur la última es que aquí cuando hablas de crear una nueva moneda la norteseta ¿no es más o menos lo mismo que decía Stiglis de crear un nuevo euro para aquellos países que tengan una cosa más de él o parecido? bueno depende de si el euro es para Alemania solo o el nuevo euro luego cada país se hace lo nuevo o sea no acabo de entender sí da igual el nombre que le pongas pero si Stiglis decía solo una para Alemania y luego un euro para el resto de países en vez de ser individualizado o sea no sé si era eso pues bueno de nuevo gracias voy a intentar creo que esto va a ser más breve ¿no? lo de la moneda complementaria que se no sé quién lo comentaba por ahí que se hace por ejemplo en Cataluña que no solo en Cataluña hay un montón de en Alemania hay un montón de localidades que tienen su propia moneda en los sitios suelen ser herramientas para fomentar la economía social o el tejido social local porque claro tú creas como ayuntamiento una moneda nueva y dices eh solo te sirve para comprar producto ecológico o de la economía social entonces te asegura de que solo sirva para estimular las ventas de este tipo de productos ¿no? ¿qué pasa? que también te sirve para pues si esa moneda acaba circulando y nunca la cambian con el ayuntamiento es como crear nuevo dinero sin necesidad de estar gastando euros o la moneda que sea entonces ahí sí funcionaría ya como una moneda nueva etcétera etcétera y claro eso como digo de hecho en el ayuntamiento de Madrid estamos pensando en crear una por cierto para poder estimular la economía la economía de proximidad ¿no? el tejido social sobre todo el comercio entonces pero relacionado con lo que se decía antes yo tampoco creo que esa fuese la solución ideal es decir yo también ojalá existiese una única moneda para todo el planeta porque significaría que están actuando aunque gente de teoría monetaria moderna no está de acuerdo pero si hay mecanismos compensatorios de renta como lo que se estaba hablando eso sería lo ideal no habría ni batallas por el tipo de cambio entre monedas etcétera etcétera en cualquier caso claro como eso es bastante utópico a pesar de que lo proponían ya en los años 40 parece que la solución práctica está siendo que no somos capaces de llegar a una moneda común y encima la que somos capaces de crear nos fastidia a nosotros pues nos hacemos un atajo saltamos y nos creamos nuestras propias monedas incluso a nivel local porque es una forma de tener más autonomía y margen fiscal de lo que te permite la propia moneda ¿no? por supuesto totalmente de acuerdo con que la discusión clave sobre todo cuando hablamos y aquí ha salido bastante ¿no? cuando hablamos de renta básica universal es eso yo definiría trabajo de la siguiente forma es todo aquel trabajo perdón es todo aquel esfuerzo físico o psicológico que redunde en beneficio económico, social, ecológico cultural de nuestras sociedades ¿no? entonces evidentemente cuidar a un niño que eso crea utilidad y nos permite a todos vivir mejor y es una cosa súper importante es trabajo independientemente de que esté remunerado o no incluso que yo esté aquí soltando las chapas y nosotros escuchando también, exacto que es bastante duro y por lo tanto efectivamente eso es trabajo y la idea aquí es ¿cómo remuneramos ese tipo de trabajo? ¿no? la versión de la renta básica universal es damos dinero y entonces de alguna forma ya estamos remunerando ese trabajo y la del trabajo garantizado es si vamos a remunerar ese trabajo pero de otra forma vamos a pasarla desde la esfera privada como intentaba explicar antes a la esfera pública y trabajo que hoy día se hace sin estar remunerado pasaría a estarlo pero dentro de la esfera pública intentando controlar que no hubiese desequilibrio de género que no hubiese desequilibrio de renta impacto medioambiental etcétera etcétera entonces es una forma más de planificar y decías que era muy importante tener ese debate y que nos hace falta bueno yo te puedo te puedo jurar que allá a los sitios a los que voy intento aportar mi visión y sacar el tema pero evidentemente que como pues es que a no ser que organicemos campañas solo explicativas sobre esto que no sé si yo sería adecuado o no creativas o de cualquier otro tipo pero yo creo de todas formas que gracias precisamente al debate de renta básica universal y trabajo garantizado este tema sale más a menudo de lo que salía antes por supuesto solo en círculos muy pequeños desgraciadamente tengo aquí puesto adaptar el euro con teoría ah sí cuando claro efectivamente yo no sé si me he explicado bien antes pero para mí lo ideal sería que no creásemos monedas individuales de cada estado sino que con la que tenemos hoy día que tiene muchísimas ventajas muchísimos aspectos nos pudiésemos beneficiar todos ¿qué pasa? que hoy día conseguir eso en el terreno político es muy complicado y yo creo que la forma de hacerla en vez de hacer euros para Alemania y tal sería que hubiese mecanismos compensatorios porque como se ha hecho siempre por ejemplo en Alemania también desde las regiones más ricas de Alemania hay mecanismos compensatorios a través de los bancos a través de las transferencias fiscales a través de las transferencias interregionales esto ocurre en todos los países del mundo en todas las regiones del mundo desde Cataluña una región muy industrializada hay transferencias de renta hacia regiones menos industrializadas como la de Extremadura el estado de Carolina pues tiene muchísimas más renta que el estado de Nevada y hay mecanismos compensatorios que son fiscales una forma de intentar atenuar con mayor o menor fortuna los desequilibrios que hay entonces yo creo que la solución evidentemente debería ir por ahí que lo que se comentaba luego de eso es súper complicado aplicar eso a la gente por supuesto que sí pero igual que otro tipo de cosas en las que no deberíamos perder empeño decíamos bueno la redistribución obviamente debería ser a nivel global por supuesto que sí sobre todo porque hoy día nos deberíamos considerar como la economía más rica de todo el planeta precisamente la idea es por supuesto compartir la renta riqueza y todo el progreso tecnológico con todo el resto de países comentaba también relacionándolo con lo anterior que lo ideal sería que hubiese una moneda para todos los países y mecanismos compensatorios pero cuando hablaba de lo de crecimiento yo creo que aquí de hecho en la entrevista anterior creo que ha salido también decrecimiento y yo me considero decrecentista en los siguientes términos yo creo que hay gente que lo confunden no sé si es tu caso pero en cualquier caso hablaré de eso hay gente que dice decrecimiento es reducir el PIB o la actividad económica no, claro el decrecimiento es decrecer en el consumo de recursos naturales y de la presión que ejercemos sobre la biosfera en la que vivimos entonces eso hoy día va necesariamente vinculado con el PIB cuando tú esquilmas un bosque aumenta el PIB cuando lanzas residual después de una actividad productiva aumentas el PIB pero el PIB puede aumentar cuando una madre cuida a su hijo si está simplemente remunerando de alguna forma a través de escuela infantil o lo que sea está aumentando el PIB entonces, claro yo diría hay que decrecer no en el PIB ni en la actividad económica sino efectivamente en la intensificación de recursos naturales etcétera supongo que va por ahí tu cuestión yo creo que ya está bueno pues nada muchísimas gracias por venir y por favor un aplauso a aplausos un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso